Bienvenidos a la nueva temporada de Buenas Vibras, el espacio para hablar de nuevos lanzamientos de la música local por voces no autorizadas. Sayu, renovado, revitalizado y con todos sus chakras bien alineaditos. Yo soy Juan C. Jaramillo. Bueno, Porno, la banda Porno, sacó su nuevo álbum llamado El lado amable de las cosas. Es un disco que creo que trata de un sentimiento en general. A mí en lo personal me trae una especie de sentimiento de la infancia, así como de la parte melancólica, un poco nostálgica que a veces uno sentía en la infancia, así. Me gusta mucho la canción Arañas, me gusta mucho Mi Casa Favorita y Sangrecita. Les recomiendo mucho escuchar. Porno sí tiene este, no sé, este espíritu como de shoegaze, como de, ellos le llaman pop ruidoso. Mantienen una temática constante durante todo el álbum. Les recomiendo escuchar. Es muy bueno, sobre todo si es que te pones así a escuchar de corrido el álbum. Está en Bandcamp, en YouTube, Spotify, donde tú quieras. Vayan a escucharlo. Bueno, el segundo álbum es Lugar de Fieras, de Las Rosas de Hiroshima. Esta es esta banda cuencana. Está encabezado por José Orellana, de Jodamasa y de La Madre Tirana, y por Roberto Ávila de Lalo. Sacaron su primer EP el año pasado y ahora sacaron este álbum. Es un álbum que creo que es muy experimental. Creo que es un proyecto muy poético. Sus letras son igual súper simbolistas, como un poco ambiguas entre cada canción. Entre las canciones que me gustaron más están China, que es como un poco más pegajosa y como romántica. Cornalina, me pareció un temazo, aunque dura diez minutos, creo que es un temazo. Va cambiando igual a lo largo de la canción sus ritmos, la instrumentización, instrumentalización. Bueno, va variando cómo usan los instrumentos a lo largo de la canción. Y mi canción favorita es Un Pájaro, que creo que es un tema muy lúdico, también como que le da otro ambiente a todo el álbum. Escúchenlo, me parece una muy buena banda. Y distinta, distinta a La Madre Tirana, y a Jodamasa, y a Ylalo. Pero que tiene un mensaje potente y nada, ojalá sigan haciendo más cosas. Bueno, y el primer videoclip de hoy es de El Cholo, se llama Ipso facto. El videoclip en sí es como una animación simple, bacana. Son como varios gráficos, varias ilustraciones. A diferencia de A2H, su propuesta de solista es como esta onda medio hip hop, lo-fi. Tal vez no tan urbana así, sino más tranquila, más como para chilear. Creo que El Cholo es muy bueno haciendo rimas. Siempre sale con rimas inteligentes y que no te las esperas. Y cuando escuchas te quedas pensando como, ah, wow, así como hizo eso. Y creo que Ipso facto lo demuestra. Vayan a escuchar, está muy muy bueno. Otro videoclip es Atmos de Silpho Siderio. Creo que esta es una joyita empolvada que descubrimos. Silpho Siderio es de esta banda como de jazz contemporáneo, experimental. Y Atmos es una canción hecha para tripiar, básicamente. La banda está encabezada por David Tapia. Él fue el tecladista en la alineación original de Los Petites Bastards. Y nada, el video está muy bien logrado. Es una canción de mente, sobre todo el teclado creo que la rompe, te revienta musicalmente. Y nada, vayan, vayan a oírlo. Creo que es un proyecto que tiene mucho futuro. No tiene muchos views ahorita, pero vayan a darle amor. Y enamórense, porque yo me enamoré de este tema. En tercer lugar está La Máquina Camaleón, que se rayó y sacó dos videos en una semana de diferencia. Menos. Menos. Sacó dos videos en menos de una semana. El primero es Centro, canción compuesta y cantada por Rodri Capello. Creo que es la primera vez que lo hace en La Máquina. Y creo que es muy refrescante escuchar eso, porque las letras se nota que no son del Camaleón. Igual la voz es distinta, pero es bacán también. Y el video dirigido por Leo Riva de Neira. Me parece bacán. Me imagino solo, no sé, al que sea que se le ocurrió hacer el video contándole a quiero este Ken en su carro y una pantalla verde atrás y ahí le tuneamos. Y creo que para ser hecho así está muy bien hecho. Escague igual tiene su humor, su toque cómico. Y vayan a escuchar, está muy bueno ese tema. Y AE es un tema que se ve que el Camaleón está como explorando con nuevos sonidos, nuevos ritmos. Tiene esta melodía que por ahí alguien me dijo que suena a Fonseca. Y escuchando bien sí suena un poco a Fonseca, pero para bien. Tiene este aire ya más pop, más como intentando hacer estas melodías que se te queden en la cabeza. Igual la letra tiene este trip como de ven a bailar así y está. Cague, me parece un buen experimento de La Máquina. El video dirigido por Juan Di Monsalve es un video un poco surreal creo. Tiene estos personajes con protuberancias o creo que tiene mucho que ver con los sentidos. Como que hay esta persona que tiene varias orejas, otro que tiene deformado una parte del ojo. Y nada, como todo esto sucede entre esta historia de amor, erotismo entre dos personas. También es un video que prueba que La Máquina siempre está experimentando. O sea, no solo con su música sino con los videos. Cada video que sacan es distinto y nada, vayan a ver. Bueno, y por último tenemos un single lanzado por Ray Beggy. Fit G-U-A-N-A-C-O. Juanaco. Creo que es un tema que refleja lo que está pasando en el país y es que sigue habiendo esta fusión entre la música tradicional latinoamericana con nuevos ritmos. Y este es un tema que mezcla un poco de cumbia con hip hop, ahí los raps de Juanaco. Creo que la voz de Ray Beggy se presta para este tipo de música. El single está sacado con un arte muy bacán de este ilustrador o ilustradora, no estoy seguro, que se llama Tuga. Y nada, vayan a escuchar, está bueno. Ojalá que saque pronto álbum Ray Beggy. Creo que su voz da para buenos proyectos, como cuando le vimos en La Voz y en Ecuador Tiene Talento. Bueno, eso fue todo del nuevo Buenas Vibras, la nueva temporada. No sean muy duros conmigo, fue mi primera vez. La primera vez siempre duele. Y nada, ya nos veremos. Chao. Me atrevo.